El encuentro de Jan Bulgowski en Emilsin, Polonia, en mayo de 1978, no solo es el caso más famoso de abducción de alienígenas en Polonia, sino que es el primer registro de un incidente de este tipo que se produce en territorio polaco, aunque en ese momento el relato de Bulgowski recibió muy poca atención, particularmente de las plataformas de medios de comunicación fuera de Polonia. Ha demostrado ser uno de los casos más interesantes e incluso importantes que se han registrado. Eran pasadas las 8 de la mañana cuando Jan Bulgowski, un humilde agricultor, se desplazaba con su carreta por un camino en el bosque. Aquel 10 de mayo de 1978, el anciano polaco nunca hubiera sospechado de unos acontecimientos que le marcarían de por vida. Un poco más adelante distinguió dos humanoides a ambos lados del camino. Su estatura era de aproximadamente un metro y medio e iban vestidos con trajes oscuros ajustados y capucha. Jan Walski observó que aquellos extraños seres andaban torpemente, tal vez porque sus pies tenían forma de aleta, parecida a la que utilizan los buzos. Cuando el carruaje tirado por un caballo se puso a la altura de aquellos desconocidos, estos dieron un salto y ágilmente se sentaron uno a cada lado, sacudiendo la carreta. Entonces, comenzaron a hablar en un idioma desconocido para Jan Walski, emitiendo sonidos parecidos a chiídos agudos. El anciano polaco decía lo siguiente, los miré de mi lado, de una manera extraña. Vestían con trajes ajustados negruzcos, solo la cara y las manos estaban descubiertas. Pensé que podrían ser chinos, pero no pregunté. Sus piernas colgaban fuera de la carreta y era obvio que tenían zapatos raros del mismo color que el resto de la ropa, pero la parte delantera tenía forma de aleta. También tenían entre sus dedos una pequeña membrana desde la base hasta el final de la primera articulación del dedo. No entendí nada de lo que decían, como que gorjeaban entre ellos. Sin sentir ningún peligro y sin saber lo que haría incluso si lo hiciera, Walski continuó adelante. Toda la escena fue tan suave como si hubiera estado esperando para elegir a las dos extrañas figuras que había allí todo el tiempo. Luego, cuando el bosque se despejaba un poco, otro espectáculo fascinante lo recibía. Minutos después, llegaron a un claro del bosque y allí, Jan Walski pudo observar a un extraño aparato inmóvil, a 4 o 5 metros de altura sobre el suelo. Aquello tenía forma rectangular y no se apreciaban alas o algún tipo de tren de aterrizaje. La nave extraterrestre permanecía en el aire, distinguiéndose solamente una puerta en la parte frontal, así como unos dispositivos cilíndricos espirales parecidos a brocas y situados en cada una de las esquinas. Giraban rápidamente y producían un leve silbido, parecido al que imiten algunos insectos. Cada una de las varillas giraba continuamente mientras emitían varios colores. Se dio cuenta de un zumbido que parecía emanar del objeto. Cuanto más se acercaba la nave, más intenso se volvía el zumbido, como abejorros enojados. Este último punto es interesante, no solo por la frecuencia con la que se emite un sonido de zumbido. Muchos informes a menudo afirman que este zumbido aumenta cuando se acerca el testigo. Además, muchos testigos utilizan exactamente la misma frase de abejas o abejorros para describir este ruido aparentemente único. Otro detalle ofrecido por Wolski, que se encuentra a menudo en otros informes, es la clara falta de soldaduras en el objeto, como si todo estuviera hecho de una sola pieza de material. Al salir de su carro y caminar hacia el objeto brillante y liso, un elevador surgió del costado de la embarcación. Parecía estar sujeto en su lugar por cables delgados. Una de las figuras se subía al ascensor y luego se giraba y señalaba a Wolski para que lo siguiera. Lo hizo y, como lo demuestran las dos figuras, se agarró a uno de los cables. Casi tan pronto como lo hizo, la superficie se elevó a una velocidad considerable. Lo siguiente que Wolski pudo ver fue una abertura que le invitaba a entrar. Una de las criaturas de piel verde entraría primero en la nave. Wolski lo siguió y se encontró dentro de una habitación rectangular con paredes negras. Cuando los tocaba parecían de cristal, pero parecían mucho más fuertes y densos. Había varios asientos contra las paredes, cada uno sostenido con cables similares de los que sostenían el ascensor. Wolski no podía ver ninguna luz en el interior y asumió que la luz del día del exterior iluminaba la habitación. Dos criaturas humanoides encapuchadas más estaban dentro de la habitación. Cada uno estaba vestido con el mismo traje de una sola pieza similar al caucho, que los dos que habían saltado sobre su carro momentos antes. Se dio cuenta de que no había cierres ni cinturones en estos extraños trajes. También se dio cuenta de que las patas de la criatura eran más grandes de lo que deberían ser para su cuerpo, y como un bulto era visible en sus espaldas bajo los trajes de una sola pieza. Sus ojos también eran más grandes de lo normal. También notó lo que parecían ser varios pájaros paralizados en el suelo de la habitación. Wolski no estaba seguro si eran cuervos. Sabía que aún estaban vivos, ya que podía ver movimientos en sus alas, cabezas, piernas y ojos. Sin embargo, a pesar de ello, se mantuvieron inmóviles a su lado sobre el suelo. Independientemente de su entorno y de la naturaleza surrealista del encuentro, Wolski todavía no sentía miedo. No estaba seguro si era su propio comportamiento o alguna influencia de las criaturas a su alrededor. Miró hacia arriba y pudo ver que la atención de ellos estaba sobre él. Sus anfitriones indicaron entonces que Wolski debía desvestirse, lo que él comenzó a hacer. Al hacerlo, se dio cuenta de que se acercaba una de las criaturas que tenía delante de él. En sus manos habían dos objetos grises en forma de disco. A Wolski le pareció que algún tipo de ventosa sujetaban estos discos a las manos de la criatura. Podía oír un zumbido y ver los propios discos vibrando. Mientras la figura que sostenía los discos estaba frente a él, dos de las otras criaturas lo giraron como si estuviera posando para una foto. A su vez, exponían su espalda y su mente, y han volado de su cuerpo a los dispositivos. A Wolski no se le dijo cuáles eran los dispositivos, o cuál era el propósito del procedimiento. Lo que es interesante es que otros encuentros de este tipo a veces hablan de objetos similares que parecen ser instrumentos de rayos X. Después del procedimiento, un olor a azufre ardiente le golpeó de repente. Era algo que él diría que permaneció con él durante varios días. Tal era la fuerza del aroma. Una vez más, este es un pequeño detalle que a menudo es dado por los abducidos como una idea de último momento. Ciertamente parece ser un detalle de importancia. Entonces, así de fácil, las figuras lo llevarían de vuelta a la entrada y le harían un gesto para que retrocedieran el ascensor. Se inclinó ante ellos mientras lo hacía. Un gesto que ellos devolvieron. El ascensor lo bajó y se tiró al suelo. Una vez que llegó a su carro, donde su caballo se paró pacientemente, se dio la vuelta para enfrentarse a la nave. Dos de las criaturas estaban en la entrada observándolo. Subió a bordo y continuó a casa. Una vez allí, entró en la casa en búsqueda de sus dos hijos. Su esposa le informó que estaban en el campo. Los localizaba y los dirigía hacia el claro en el bosque y ellos veían un objeto en el cielo en esa dirección. Un vecino escucharía el intercambio y se uniría a los dos jóvenes en su búsqueda. Para cuando Wolski regresó a la escena, la nave ya no estaba y ninguno de los miembros del equipo de búsqueda improvisada había sido testigo de nada. Sin embargo, descubrieron numerosas huellas rectangulares y pruebas de que se había realizado un muestreo del suelo. También saldría la luz que un niño había visto un objeto similar sobre el bosque alrededor del mismo tiempo que el encuentro de Wolski. A lo largo de los años, varias personas han declarado que ellos también vieron un objeto extraño en el cielo esa mañana. Parece que solo Jan Wolski se encontró con las entidades de cerca. Podríamos abstraernos por un momento en la mentalidad de aquel anciano, quien nunca había oído historias de ovnis ni de extraterrestres. Una persona quien nunca veía la televisión ni oía la radio y solamente leía algunos periódicos que le llevaban de vez en cuando. Realmente, el enfrentarse a algo inimaginable lo llevó, junto a dos testigos, a convencer al sacerdote de su pueblo y firmar un juramento que decía lo siguiente. Juro solemnemente ante Dios que me informé sobre el encuentro con los extraterrestres el 10 de mayo de 1978. Es absolutamente cierto. Dios es mi testigo que estoy diciendo la verdad.